Leticia humilló a Juan Carlos y Sofía al romper las reglas de los Reyes de Honor durante la Navidad No ha trascendido mucho sobre las Navidades de la familia real pero algunos informadores internos han dado pistas de cómo fue la Nochebuena de 2019 en Palacio. En este sentido, tal y como explican a periodista digital Fuentes Próximas a la Zarzuela. Así, esta Nochebuena la tradición ha cambiado de casa, unos metros, y han sido los Reyes Felipe y Leticia quienes han acogido en la Zarzuela la tradicional cena de Nochebuena. La alteración de planes, solo unos días antes del 24, cogía por sorpresa no solo a los invitados a la cena. Tal y como aseguran a P de las mismas fuentes, este cambio de planes responde a una maniobra de última hora de la reina Leticia que así lo exigía para que sus hijas pasaran así en casa, por primera vez, esta noche tan especial. Esa era la versión oficial de Doña Leticia Et. Porque la oficiosa atiende más bien a otras causas algo más torpiceras. Así, tal y como aseguran a P de las mismas fuentes, la reina habría exigido ser la anfitriona de la cena para despejar la duda que planeaba en Zarzuela sobre la presencia en Nochebuena de la Infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, en su casa no tienen cabida los ex-duques de Palma. La infanta Elena no tuvo más remedio que claudicar y cenar junto al rey Felipe y su cuñada y esto provocaba un enfado entre ella y su hermana Cristina. Esta tensión familiar se trasladó a la mesa y finalmente, según explican a periodista digital las fuentes consultadas, todo se traducía en una acalorada riña entre las dos reinas. Por último, y según las mismas fuentes, tanto el rey Felipe como el emérito Don Juan Carlos trataron de mediar en la disputa pero lo hicieron sin éxito alguno en ya tan complicada empresa de acercar a nuera y suegra. La bronca fue monumental. Hace unos años, pasar la Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela se consideraba un deber casi institucional para los Borbón. De momento, este año viene marcada por el permiso penitenciario de Iñaki Urdangarín y la correspondiente ausencia en Zarzuela de la Infanta Cristina. Las navidades de la familia real española son, junto con las de Guillermo y Máxima de Holanda, las más herméticas de Europa. A diferencia de otras casas reales, no se informa por vía oficial de los planes. Así que nos tienen que servir como referencia a las celebraciones de años anteriores, ya que, salvo detalles, en palacio se ha roto una tradición y los anfitriones de la cena no han sido en esta ocasión Don Juan Carlos y Doña Sofía. Al contrario de lo que venía ocurriendo siempre, los reyes eméritos eran los encargados de organizar el evento navideño por excelencia y acoger en sus dependencias a los invitados. Era habitual que la reina Sofía congregara en el palacio de la Zarzuela a sus hijos y sus nietos para cenar. Sino también al personal de la Zarzuela y Don Juan Carlos y Doña Sofía no tenían más remedio que aceptar el cambio de rol y ceder ante las pretensiones de su hijo, el rey Felipe, que fue quien finalmente informó del cambio del programa. Una reunión familiar a la que en algunas ocasiones se ha unido Paloma Roca Solano y otros miembros de la familia de la reina Leticia. Pero de unos años a esta parte, los actuales reyes han preferido cenar en el pabellón del príncipe. Y no entraron los apestados Iñaki y Cristina, pero sí hubo daños colaterales. Con la relación de Doña Leticia y Doña Sofía en su mejor momento, al menos de cara al público. Sofía y Leticia, que volvían a enfrentarse en una discusión que rompía la cordialidad de esa noche y volvía a evidenciarse que las posturas y las relaciones entre ambas son irreconciliables. Una de las tradiciones con la que sí suelen cumplir todos es con la comida del día de Navidad, después de asistir a una misa privada en Zarzuela. A este almuerzo se unen, además, las hermanas del rey Juan Carlos y algunos de sus hijos. Pero esos tiempos quedan lejos y la foto familiar del 24 de diciembre ha cambiado mucho desde entonces. Ya que se la espera en Vitoria junto a sus hijos para disfrutar con su familia política de la primera Navidad en libertad de su marido. Otros años, los reyes no han terminado el día en Palacio, marchándose de vacaciones durante unos días inmediatamente después de comer. Ni hay ningún acto público que nos permita saber dónde se encuentran, como sí sucede en Reino Unido o Noruega. Con todos los planes de los Borbón por descubrir, sólo hay tres datos claros. Los planes no varían demasiado de un año a otro, al menos en lo que se refiere a la noche del 24 y la mañana del 25. Por un lado, que el rey Felipe grababa hace sólo unas horas el discurso navideño que las televisiones emiten este mismo martes a las 9 de la noche. Organizando un buffet frío para dar así descanso a los trabajadores de la casa. Por otro, que tanto él como doña Leticia reaparecerán en 6 de enero para la Pascua Militar, después de 19 días de vacaciones. Su residencia habitual, y sólo pasar a Zarzuela para saludar tras la cena. Y por último, que celebrarán la tarde de reyes en casa de Jesús Ortiz, con chocolate y roscón, cumpliendo con una tradición que nunca se saltan. No hay que descartar que vuelvan al edil y den gusto a la reina Emérita, para quien la noche buena es una de las citas más sagradas del año. Como cualquier familia, los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se disponen a disfrutar los días más entrañables del año. Tal y como confirmaba la infanta Pilar hace unos días. Después de esta comida, todos son libres. Este martes, Felipe V y doña Leticia atendían a sus últimos compromisos oficiales de la semana. Y tampoco lo ha hecho la infanta Elena, quien suele correr a Vitoria para estar al lado de su hermana. Tras ello, es probable que no se les vuelva a ver en un acto oficial hasta el 6 de enero, día de la Pascua Militar. Todo un acontecimiento en muchos hogares españoles. De la noche buena en el Palacio de la Zarzuela y la Navidad con la familia de doña Leticia para, después, iniciar sus vacaciones a un destino desconocido. Dada la situación política del país, quizá elijan un destino cercano o dentro de España para poder regresar a Madrid en caso de que se produjera la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Siguiendo la tradición, la familia real se reunirá en la Zarzuela el 24 de diciembre para celebrar la noche buena. La reina, en el Palacio Real, visitando una exposición sobre las mujeres de la Casa de Austria, y el rey, con una audiencia. Y, un día después, los reyes y sus hijas serán anfitriones del almuerzo de Navidad con la familia de doña Leticia, siguiendo así los pasos de otros años. Sin embargo, este año y más allá de las costumbres. Mientras, la familia real disfrutará, si siguen la costumbre de otros años. Por un lado, el abogado Robert Gavin Bonnard, cuya presencia podría estar casi asegurada junto a su novia. Y acaban de hacer una romántica escapada al sur de Francia, tal y como publicó la la pasada semana, con unas imágenes exclusivas. La novedad podría verse reflejada en las nuevas incorporaciones a las celebraciones festivas de Palacio. Asimismo, no se puede descartar que Iñaki Urdangarin haya sido invitado a participar de la Navidad en Zarzuela. Telma Ortiz, y la hija de esta, Amanda. El noviazgo de la pareja va viento en popa. Oficializaron su relación el pasado 18 de octubre, en los premios Princesa de Asturias, fotografiándose además la pareja junto a la reina y sus hijas. El marido de la infanta Cristina consiguió este miércoles su primer permiso penitenciario que le permitirá pasar los últimos días del año fuera de la prisión de Brieva, Ávila, en la que cumple condena por el caso Noos. Aunque la separación institucional por parte de Felipe V y Doña Leticia sigue siendo firme. La reinserción social del yerno de Don Juan Carlos, también es un asunto de familia Ed. La familia difícilmente podría dejarte apoyarle en esta primera salida de Díaz. Y, por ello, Iñaki Urdangarin encontrará otra realidad en Zarzuela. Haz clic para ver el documental de Leticia Ortiz, su capítulo monográfico de la serie Royals. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!